Continuamos en Efecto Financiero desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. Le recuerdo y le invito a que utilice las redes sociales para fortalecer este ejercicio de comunicación. La dirección es arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba fermaldonado número 15. Bueno, pues esta semana fue una de las más importantes para Europa en materia económica, pues se decidió el rumbo que tomará la política monetaria de la región en los próximos años y se anunciaron medidas monetarias jamás vistas en el bloque. Por ejemplo, decidió recortar tasas de interés a mínimos históricos y la inyección de dinero hasta por 400 mil millones de euros. Son algunas de las decisiones esperadas por semanas por los analistas. Por ese motivo, vamos a preguntarle al analista de visor financiero Jaciel Valdemar cómo vio el anuncio de política monetaria de la institución el pasado jueves. Buenas noches, Jaciel. Platícanos cuál es tu perspectiva acerca de las últimas decisiones que ha tomado el Banco Central Europeo. Por favor. Bueno, pues te comento. El pasado jueves vimos a un Banco Central Europeo agresivo haciendo valer su credibilidad y sobre todo muy presionado por los mercados financieros para que dejara su estatus quo y anunciara ahora sí nuevas medidas de estímulo, no sólo para incentivar la actividad económica en la región, sino también para alejar los fantasmas de deflación que amenazan actualmente a la zona euro. Actualmente la inflación se encuentra en niveles peligrosamente bajos, por lo que era necesario una actuación en esta reunión. Las expectativas de que Mario Draghi anunciara en su reunión de junio una nueva flexibilización monetaria eran demasiado altas y los mercados de renta variable, así como los de renta fija, ya venían descontando nuevos estímulos. Pero no solamente medidas convencionales, sino también medidas no convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que debido a que la eurozona ha tenido una inflación por debajo del 1% desde octubre del año pasado, también ha tenido bajos crecimientos por debajo de las expectativas, ha tenido un euro bastante apreciado y también un sistema financiero bastante fragmentado, pues el mercado no solamente se hubiera conformado con un recorte de tasas, sino ellos preveían o estimaban una mayor acción como ofrecer líneas de crédito a largo plazo para los bancos o incluso un programa de compras de bonos como en Estados Unidos o el Banco Central de Japón. Pero Mario Draghi recortó las tasas de interés. En un primer momento los mercados lo tomaron bastante bien, empezamos a ver la repunte de las bolsas a un 2% y la tasa de depósito la mantuvo en negativo, la tasa de refinanciación la mantuvo en 0.15%. ¿Qué quiere decir que el Banco Central Europeo haya sido las tasas de interés, incluso la de depósito la haya dejado en negativo? Bueno, pues que ahora los bancos comerciales que quieran poner sus excedentes en las arcas de mi institución deberán de pagar un interés. Para Mario Draghi esto era muy importante porque con esto desea que los bancos otorguen más créditos a la economía real. En este caso su foco principal son las pequeñas y medianas empresas y los hogares, el principal motor de la economía. Pero aquí quiero destacar dos puntos. Si bien las tasas ultra bajas del Banco Central Europeo desean estimular el crédito en la región podría también ser lo contrario, podría crear un ambiente renuente en los bancos privados a prestar en la economía y mejor llevar ese dinero a otros lugares con mejores rendimientos. Por otro lado, las tasas bajas de interés harían menos atractiva a la eurozona para aquellos flujos de capitales y esto ocasionaría que el euro mostrara cierta debilidad frente al dólar. Actualmente el euro se ha mantenido en unos niveles bastante altos y una debilidad de la moneda pues obviamente beneficiaría el aparato exportador de las economías que son miembro del bloque. ¿Qué esperamos para México? ¿Qué reacción habrá en este lado del charco después de estas decisiones que has comentado? Bueno, para nuestro país puedo destacar que he dado sus fundamentales económicos y debido a que está mejor posicionado que otros mercados emergentes como lo es ahorita Brasil o Argentina los capitales que salieran de Europa buscarían mejores rendimientos en nuestro país. Esto apreciaría nuestra moneda que actualmente ahora se encuentra en 12.90 la bajaría a un nivel más o menos del 12.70 unidades. En cuanto a las tasas de los bonos pues veríamos una crea de la rentabilidad debido a la entrada de estos capitales principalmente en los papeles a mayor plazo, estamos hablando del bono a 10 años. Este viernes el Banco de México redujo sorpresivamente la tasa de referencia a 50 puntos base a 3% desde el 3.5% que venía manejando desde octubre del año pasado. Esta decisión sorprendió, pues algunos miembros del Consejo no veían algún movimiento en la tasa de interés para esta reunión de política monetaria, dado que la mayoría esperaba que el próximo movimiento de Banxico fuera al alza hasta 2015. El organismo argumentó su decisión, en el que la debilidad mostraba por la economía mexicana en el primer trimestre del año fue mayor a la que se esperaba, lo que anticipa que el grado de holgura será mayor a la prevista en meses anteriores. En este sentido, la recuperación que se esperaba en el segundo trimestre del año será más moderada a la que vaticinaba la institución dirigida por Agustín Carsten. La institución central agregó que ante el menor panorama de crecimiento, la posibilidad de que la inflación converja a la meta de 3% ha aumentado considerablemente, estimado que dicha meta podría alcanzarse en los primeros tres meses de 2015. El pasado martes de junio, Petróleos Mexicanos decidió iniciar la venta de 7.86% de las acciones que tenía en la firma petrolera española Repsol, poniendo fin a una larga telenovela que proviene desde la década de los 80 y que tuvo jornadas verdaderamente amargas en los últimos años. Recordemos que durante la administración de Felipe Calderón, Pemex había incrementado su participación hasta un 9.3% en la firma ibérica, con lo que se posicionó como el segundo mayor inversionista hasta el martes pasado. Sin embargo, de acuerdo con la propia paraestatal, la diferencia entre las administraciones de ambas empresas y un futuro que parecía alejar sus objetivos cada vez más, culminó con la venta de prácticamente toda la tenencia accionaria que poseía Mexicana en Repsol. Los más de 2.900 millones de dólares que obtuvo Pemex de la venta de este paquete accionario representaron, según el propio Emilio Lozoya, director de la paraestatal, una ganancia de 900 millones de dólares en los casi 35 años que duró la inversión en Repsol, algo que no fue suficientemente atractivo para continuar hacia adelante. Para entender un poco más cuáles son los alcances y las motivaciones de este movimiento, consultamos a Fernanda Celis, analista de Visor Financiero, quien nos da su punto de vista al respecto. Dinos, Fernanda, ¿qué hay detrás de este divorcio de ambas firmas petroleras en el mundo? Bueno, como ya se ha mencionado esta semana, Pemex anunció la venta del 7.8% de la participación accionaria en Repsol, dejando un 1.4% que se prevé venda durante el mes de agosto. Esta relación o esta participación se remonta a los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, cuando se obtuvo el 5.8% aproximadamente de la participación accionaria por parte de Pemex dentro de Repsol, con la finalidad de obtener mejorías en la explotación y exploración. Durante la administración de Felipe Calderón, esta participación incrementó. Ahora bien, estos planes que se tenían para las mejorías resultaron en todo lo contrario, pues no se obtuvo la rentabilidad que esperaba Pemex, motivo por el cual la petrolera mexicana decidió salirse de la firma española. A esto hay que añadirle las tensiones por parte de ambas administraciones y las malas relaciones entre los directivos. De igual manera, dentro del plan de negocios de Repsol presentado en la pasada Junta de Accionistas en el mes de marzo, pues Pemex no estaba contemplado dentro de este plan. Esta venta ha sido calificada por la agencia Moody's como una operación positiva para sus fines crediticios. Si bien la petrolera mexicana no ha mencionado o no ha especificado en qué va a destinar los recursos obtenidos en la venta de la participación accionaria en Repsol, sin embargo, se prevé que esto lo utilice en tecnología, en exploración y explotación, y en menor medida y casi descartando en la disminución de los costos de las gasolinas. Por último, me gustaría recordarte que tras el anuncio de la salida de Pemex, las acciones de Repsol cayeron casi el 4%, por lo cual se resintieron los títulos o los papeles de esta petrolera española. Vamos a una nueva pausa en el programa. Les recuerdo, hay redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor arroba ferma al donado número 15. Quédese con nosotros. Gracias. 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 Gracias.